Hola amigos de Tezcatec, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todas las filtraciones que se tienen hasta ahora acerca de los Huawei Mate 20, Mate 20 Pro y también el Mate 20 Lite. Así que vamos a comenzar porque realmente sí que están interesantes. Bueno gente, vamos a comenzar con el primer render que es el del Huawei Mate 20, que viene siendo la parte intermedia entre el Huawei Mate 20 Pro y también el Mate 20 Lite. Y como pueden ver en las imágenes que aparecen en pantalla que son gracias a Benja Gesken, que es un filtrador muy famoso, les voy a dejar su Twitter aquí debajo para que vayan y lo visiten. También podemos encontrar un teléfono con una pantalla y un notch tipo gota o muy parecido al que tiene el Essential Phone. Y realmente sí que se aprovecha mucho la parte frontal con este pequeño notch, que en realidad a pesar de ser un notch, no me enojo tanto de que un teléfono lo incluya, ya que se está aprovechando mucho más el espacio de pantalla que un notch tan grande tipo iPhone X. Y bueno gente, si nos vamos a la parte trasera, encontramos un posicionamiento de cámara que nunca habíamos visto antes, a menos que me equivoque, haya un teléfono muy viejo que tenga esa misma posición. Así que comentenlo aquí debajo si hay un caso parecido. Pero podemos encontrar un teléfono en posición cuadrada, le podría decir así. En donde encontramos una triple cámara, lo cual le da la continuación a lo que vimos en el Huawei Mate 20 Pro. Y en esta ocasión al parecer sí lo vamos a encontrar. Y ya debajo de esta cámara vamos a poder encontrar al lector de huellas dactilares. Y bueno gente, ahora sí, vámonos con el Huawei Mate 20 Pro, que viene siendo el teléfono más premium de esta trilogía. Y encontramos en este caso un notch que aparca un poco más la parte frontal. Y también no encontramos un lector de huellas dactilares en su parte trasera. Pero sí encontramos la cámara en posición de cuadro. Y ahora la cuestión es, si no encontramos el lector de huellas dactilares en la parte trasera del teléfono, como vimos en el caso del Huawei Mate 20, ¿en dónde estará? Y se dice de que podría encontrarse en la parte frontal, específicamente debajo de la pantalla, como vimos en el Huawei Mate 10 RS. El cual viene siendo la línea más premium de los teléfonos de la línea Mate. Bueno gente, ya para ir finalizando con este video, vámonos con el Huawei Mate 20 Lite. En el cual podemos encontrar, según el render, un notch que aparca un poquito más de la parte frontal. Y ya en la parte trasera podemos encontrar una cámara en posición vertical, que se encuentra en la parte central. Y debajo de esta encontramos un lector de huellas dactilares. Y este diseño que encontramos en el Huawei Mate 20 Lite, viene haciendo alusión al diseño que tenemos en el Huawei Mate 10 y también el Mate 10 Pro. Y bueno gente, ya para finalizar con este video, sí que realmente están interesantes estos renders que se han filtrado. De los Huawei Mate 20, Mate 20 Pro y también el Mate 20 Lite. Ahora, acerca de lo que se conoce hasta ahora sobre su fecha de lanzamiento. Podría lanzarse en el IFA Berlin de este 2018. El cual se va a estar desarrollando desde el 31 de este mes hasta el 5 del mes próximo, que es septiembre. Así que me gustaría que dejaras aquí debajo qué opinas tú acerca de estos renders que se han filtrado de estos tres dispositivos. Y también recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!